Acá gente, estamos de vuelta a todos los dueños del circo. Quiero recomendarle a todos los urbanos que tengan la esperanza de hacer algo similar a lo que hizo Mozart La Para y el lápiz que reculen, que echen para atrás, que no sirve, que no va a funcionar. ¡Ay! ¿Por qué? Que ya el poeta callejero lo intentó con Chado Blu y fue un fracaso. ¡Pedieron tiempo! Que Chelo Chá intentó hacerlo también con otro y no se basaba en poder. Lo digo porque el mayor tiene intenciones, aspiraciones. ¡Ay! No me duele la nariz. De hacer una tiradera con el alfa, pero el alfa no está en eso, mi amor. ¡Mía! ¡No! Pero el mayor y el alfa tienen que superarlo. O sea, perdón, para que ustedes me entiendan. Súperenlo, tienen años en esto, años en Vicky y Olga Lara. Tienen años en una rivalidad que ya no estamos en eso. Nos dimos cuenta que el alfa superó al mayor a nivel internacional. El alfa logró y tuvo la gran suerte, ¿verdad? De congeniar con los boricos que le dieron el apoyo y congeniar con los chilenos que lo recibieron. Entonces ya mayor suelta a su enbande, mi hermano. No, yo te voy a decir una cosa. Usted conoce al mayor. Si usted conoce al mayor, llámelo, aconsejelo y dígale que el alfa ni le va a responder, ni se va a meter en una tiradera. O sea, que ya el alfa está a otro nivel, debe de aceptarlo, superarlo y saber que no, que no, que busca otra persona. Mira, tú lo puedes hacer quizá con quién. Para ello mencionar un abatido. Con alguien que ya está a su nivel. Lo que pasa es que el mayor no entendía. Porque ya el alfa subió de nivel. A mí me desagrada la música tan explícita y vulgar que hace el alfa. A mí también. Es una realidad que él es el más internacional. Sí, es cierto. Los ojos del alfa no están puestos aquí. Claro. Que por cierto, me acuerdo cuando hizo la participación con la gente de Black Eyed Peas, con William, una de las especificaciones de ellos fue que se vistiera de negro en la playa, pero que no se disfrazara de Draculina, de Drácula, de un emo, que cuando lo vieron como un emo con la boca pintada, los ojos blancos. Porque él exageró, él exageró. Dijimos que era de negro y le daba más ropa, pero bueno, es un paréntesis. Lo que pasa es que él tiene un candy flow por dentro. Mira, y el tema me gusta, el tema con Black Eyed Peas me gusta. El mayor está hasta justificando salami. No, no, señores, como pan con salami, de verdad, honestamente, tengo que decirlo. ¿Con qué fue que hizo eso que son pan con salami? Porque Cardi B es fija viendo el programa. Cardi, es lo peor en la historia de tu carrera, te lo juro por Dios. Yo no me he visto una cosa igual pan con salami. Ay no, eso es terrible. No, no, terrible. El mayor está hasta justificando cuando le tira al alfa el hecho de que el alfa genera más dinero y todo lo demás. Vamos a ver el video para que sepan de qué está marcado. Ok, dale. Que hemos marcado demasiado la maternidad. Como fanáticos, tienen que agarrar, cuando uno le suelta la música, dejar de estar mirando los malditos números. Porque lo cual, al final, vienen para los bolsillos de nosotros y para ustedes van la música. Disfruten la música y cuando usted vaya al flow, usted hace comparaciones. ¿Cuál tema? No, el tema no me gustó. No, este tema me gustó. Este tema está todo. Y no se haire. Usted tiene que ser bacano. Porque por la verdad murió Cristo. Entonces, ¿qué tiene usted distintamente a Dios? A usted que da una opinión. Dice, no, mentira. Por la verdad murió Cristo y por eso que usted tiene que morir. Yo también, todo el mundo. La verdad, yo no ando comprando views. Dos millones en dos días. Eso es lo más orgánico. Es más, ni en la guerra de Lápiz y Mozart. Vayan a ver los views y el país entero se sentía la atención. No solo publicando, esperando a Lápiz. Lápiz pidió dos millones de... El que oye dos millones de comentarios, todo el mundo dos millones de comentarios. Y miren los números que tiene en YouTube esa tirada. O sea, eso es orgánico. A eso que yo le llamo orgánico. Y todo el mundo se lo disfrutó. Así que dejen de estar hablando de view. Que yo tengo por lo menos... No, desde 15 temas. En la calle tenemos 7, 8 metidos. Disfruten. Que la música es para ustedes y lo cuarto es para nosotros. Lo cacho. ¿Por qué? Porque esto se va a hacer músico. Digo, usted no puede mandarme a mí. Digo, retame. Y después cuando yo vengo, Digo, no, no. Tú no estás... Tú no tienes que ser yo que es patatín. Tú no tienes el número. Tú me vas a hablar del número a mí. Y cuando le... ¿Serás tú la lotería? A mí háblame de que la vaina es lo que va. Lo que va es esto. Usted tiene... Cada... Digo, a cada artista le da un talento, ¿verdad? Entonces demuestre su talento. Y a mí no me venga, digo, digo, con cotorra. Y queriendo programar al público. Porque le estoy dando seguimiento. Que hay un par de malocoritas que se reúnen. Digo, para programar al público. Digo, el público. Digo, no. Como no saben qué decirme. Lo que me hablan, digo, no. Pero fulano cogió tantos millones en tanto tiempo. A mí no me hablan de millones. Que los millones son de nosotros. De ustedes son la música. Disfruten la música y gocen la vaina. Mi gente duró, pativo. Como no saben qué decir. Digo, no. El tema de fulano en día a día cogió 20 millones. A mí qué me importa. Esos millones son tuyos. No son míos tampoco. Esos millones son de él. A mí háblame de que yo lo caché y que le di durísimo. Y ya, eso lo que usted tiene que acusarse. Ahora no le gusta el tema, muevalo, cámbialo. Y pon otro porque hay pilete, mamá. Yo no sabía que tío Mari la madre le estaba respondiendo al alfa. No, tío Mari. Ese no es un turbante. Ese es un paño que tiene en la cabeza. Ah, perdón. Es el mayor. Ah, un turbante libertad. Un libertad. Bueno, ahí estamos viendo la explicación. Un tanto herido de las cosas que hace. Si un video del alfa genera 10 millones de views. Y un video del mayor genera 500 mil. ¿Tú crees que el alfa se va a poner a responderte? Porque el más beneficiado vas a ser tú de una tiradera, mamá. Entonces, ¿se va a rebajar o no se va a rebajar? Lo que pasa es que, mira. Claro que no. Repito lo que dije al principio en la introducción de esta noticia. Aquí la cosa está. En que el mayor y el alfa, para mí, hacen la misma música y son artistas muy similares. Entonces, hasta paralelos. Con la diferencia que el alfa tuvo la gran suerte y la gran ventaja de caerle en gracia a los boricuas. Y para nadie un secreto, para nadie un secreto como sea, para nadie un secreto que cuando los boricuas, la comunidad artística boricua te da la bienvenida, te pegas a nivel mundial porque se apoyan unos con otros. Además que el alfa tuvo también la gran suerte de caerle bien a los chilenos, de llegar a Viña del Mar, etcétera, etcétera, y pasar de República Dominicana a otros países. Entonces, eso es lo que hace al alfa tenerle una ventaja sobre el mayor. Pero la misma música la hacen. Ahí no ha cambiado nada. A mí me parece que es cuestión más de manejo y de suerte y de caer en gracia que otra cosa. Atención, Anacimo. Creo que vas a tener mucho trabajo en la clase artística dominicana porque la vagancia los está poniendo locos a todos. Porque solamente un loco como el mayor con ese español que parece un brujo barato de Barahona puede pensar que el alfa con ese nivel que tiene actualmente le va a responder. La vida tiene un punto. ¡Le va a responder! Es la vagancia, no están haciendo nada, 45 días más se van a suicidar todos. Bueno, Anacimo analizó a la mami Jordan, ahí tienes otro caso, mami. Es que no están trabajando, Riqui. Que se bajen a ese concierto con la doctora Costa.